saludos y bienvenidos a otra cápsula educativa mi nombre es Kevin Sánchez soy antropólogo y maestro de historia utilizando el baúl viajero las máscaras en américa conoceremos sobre el festival de máscaras de atillo las máscaras representan la persecución de los niños o los malvados sordados por orden del funesto herodes y de la obsesión de este rey de acabar con todos los infantes y de esa manera liberarse de que una nueva criatura gobernara en su tierra y en todo el mundo el 28 de diciembre todos los años en atillo el día de las máscaras es una de las actividades tradicionales más emotivas de la isla su colorido y efectividad hacen de ellos la celebración cumbre de la cultura puertorriqueña se celebran atillo desde su fundación en el 1823 llegó como consecuencia de los colonizadores ya que la tradición es de base canaria los españoles procedentes de las islas canarias que se posicionaron en las tierras vecinas le llevaron a los posteriores generaciones sus pertenencias culturales traídas de su tierra las mismas que hoy honramos y que hoy tenemos y conservamos las máscaras en la representación heroína de cuando los malvados soldados perseguían a los niños por orden de herodes es por eso en los niños de atillo lo hacen el 27 en vez del 28 de diciembre día de los inocentes de esta manera se simula la persecución saliendo de los niños el día antes y las máscaras posteriormente antiguamente las vestimentas eran rudimentarias grotescas caretas hechas de cartón y barro y huera cubrían su cuerpo con vestidos de harapos femenina mente o tisnados paso a paso se ha ido cambiando la modalidad por tela de algodón luego la de brillo y actualmente la muy exótica y costosa ropa que es la que domina la ocasión donde mayor fervor se ha demostrado es en los barrios lechugas donde convergen los barrios capaés naranjitos y corcojados van a caballo a pie y ahora en todo tipo de transportación participa todo tipo de gente desde personas humildes profesionales etc resulta difícil distinguir quién puede hacer la persona detrás de la máscara la careta es hecha de tela metálica y con un traje costoso que varía desde 100 dólares hasta los 500 dólares elegantes y vistosos uniformes con adornos y castabeles muy bien intercalados corren por veredas y caminos y carreteras desde bien temprano en la mañana una tras otra visitan las casas bebida dinero y comida se derrochan en los hogares en muchos de los cuales los amigos y familiares se unen para celebrar en la plaza de recreo finalmente se celebra un festival a las 3 de la tarde para que si la mayor cantidad de personas puedan participar y observar los trajes y gratificar el esfuerzo en la confección de trajes y carrozas luego los participantes siguen visitando los hogares hasta llegada la noche hasta aquí llegó nuestra cápsula y recuerden darle clic a la cultura